Deja de amor que tuve, tengo heridas, dices que no siguen mi sangre todavía, que no es dolor de haber querido sin amerte, contando inútilmente la dicha de mi vida. Ándame, ven y cuente que al final se vive igual de ti, lleno, ándame con problema que mi ilusión, seré que no soy querido, pobre amor que estás sufriendo la barbura más tenaz. Y ahora, que no es sola para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quede querer, pensado puedo, porque dentro de la alma tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir, la comedia que me ha perdido en la sufrir, todo lo que di, todo lo que di. Si siempre puse el alma entera, de cualquier manera, no soportar la cuenta, y al final de cuentas, me quedé sin hacer. De cada amor que tuve, tengo heridas, heridas que no cierran y salgan todavía, heridas que no cierran y salgan todavía. El dolor que lo he digerido ciegamente, perdí con un corrente de burlas y mentiras. ¿Por qué me robar sin esperanza y sin buscar amores? ¿Por qué el dolor le da lechito sus flores? Y aunque el sol es cimentadores, mi ilusión lo ha de volver. Y aunque el dolor que puso el ser y también lo ha de volver. Y aunque quede querer, pensado puedo, Porque dentro de la alma tengo un viento Que cualquier cosa se vuelve a repetir La materia que aún vivo le supide Todo lo que a mí, todo lo perdí Siempre puse en alma entera Y de cualquier manera Soportando las parentas Y de cualquier manera de cuentas Y de cualquier manera sin ver